Punta Corral, te cuido. Durante la peregrinación al Santuario de la Virgen de Punta Corral, reduce los volúmenes de residuos que generes, reutiliza envases retornables y bolsas ecológicas y acuérdate de bajar tus residuos para que los caminos se mantengan en condiciones y perduren en el tiempo. De esta manera contribuyes a minimizar el impacto sobre el ambiente, ayudas a cuidar la higiene y limpieza del lugar y aportas al cambio cultural para vivir en una provincia más sustentable. Girsu, Sociedad del Estado, Ministerio de Ambiente, Gobierno de Jujuy, Unión, Paz y Trabajo.